Y yo, hay dos caminos que escoger Tú vete por el tuyo, y yo por el mío Si un día nos encontramos, y nos volvemos tarde No dudes que te amo, no dudes que te amo Con el corazón, aunque pasen los años Yo no te olvido, porque tu vida Está enmarcada en mi alma, porque tu vida Está enmarcada en mi alma Dejaste tu beso de sabor en mí Y nunca los voy a olvidar Ni tu sonrisa, ni tu mirar Ni tu sonrisa, ni tu mirar No la voy a olvidar Si un día nos encontramos, o nos volvemos tarde No dudes que te amo No dudes que te amo Con el corazón Aunque pasen los años, yo no te olvido Porque tu vida está enmarcada en mi alma Porque tu vida está enmarcada en mi alma Dejaste tu beso de sabor en mí Y nunca los voy a olvidar Ni tu sonrisa, ni tu mirar Ni tu sonrisa, ni tu mirar No la voy a olvidar Ni tu sonrisa